Bueno, estamos acá, la verdad que doña Cici no sé qué es lo que tiene hoy, amaneció algo llorona, dijo que él. Bueno, tenemos aquí a unos muchachos, la verdad que dice que... No, bueno, yo no sé aquí cómo estaba, yo llegando vengo, pues ellos dicen que van a hacer un pozo en este lugar, pero aquí sí parece que doña Cici no sé si no está de acuerdo cómo hablaron, pero como les digo yo, la opinión mía fue de que el pozo ahorita, el agua está muy cerca, entonces ese pozo va a quedar con unos tres, cuatro tubos de agua y fácilmente hay que volverlo a hacer nuevamente. Pero aquí están los muchachos, ustedes, ¿quién es el mero, que es el o cero? Sí, pues la verdad es que yo me había venido a encontrar que le vine a limpiar su terrenita aquí a la señora. O ya lo que sí voy a... Entonces, estando con ella, estaba cuando llamó la escritora y comentó de su pozo. Entonces, como yo ya he hecho, yo le dije que yo he trabajado, antes de llamar, me dijo que le urgía en la hecha del pozo. ¿Del pozo? Entonces me preguntó qué era lo que se necesitaba y cuánto era lo que cobraban. Entonces yo le dije que ahí se necesita un ayudante, ¿va? Sí. Y que teníamos que comprar palos y pagar un carro para que los traiga porque son palos gruesos. Pero mire, pues una pregunta, ¿usted va a trabajar por día o por trato? Pues nosotros solo por trato. Por trato, vale. Entonces mire, pues entonces, bueno, no sé dónde ha trabajado usted, pero aquí en la aldea lo que trabajan, los que mire, lo que hemos contratado, es de que él trae de una vez su ayudante, él sabe cuánto le paga, si le paga 50 o 40 o 100, quién sabe, pues usted está cobrando por la hechura del pozo, entonces ahí sí no cuánto cobra, está cobrando usted por tubo. Pongamos hecho, bajado y hecho. Pongamos un tubo completo. Usted sabe su precio, que ha cobrado, ¿va? Porque uno para qué va a decir que no, no, para que, no todos cobran iguales, eso lo voy a testar. Bueno, acá, aquí como con el don también, va, ya hicimos lo que es su pozo de él, entonces ya tuvimos otra idea cómo ir movilizando los tubos, cómo bajarlos, va. Así es. Ya no nos vamos a utilizar tanto con los palos, así a bajarlos solo a pura fuerza, porque cuesta más. Sí, claro. Entonces nos iríamos a ir escarbando y ir sentando nada más los tubos. Conforme se va a escarbar, se va a ir bajando. Ya. Bueno, eso no lo había visto yo tampoco, ¿va? Entonces, sí, porque así lo intentamos con él y si pudimos, dijo, porque solo así se fueron. O sea, que usted no ocupa lazos para bajar. Tal vez en el primero sí, porque como... ¿Se va hasta abajo? No se va para abajo, dice. Tiene que dejar para que logre a trabajar uno siempre. Porque ya si uno deja sentar el tubo hasta abajo, entonces ya queda incómodo para trabajar uno. Eso sí es cierto. Entonces, porque en otro lado donde yo he trabajado, ahí sí salían 500 un tubo. ¿Un tubo? Metido, este, escarbado y metido de una vez. ¿Pero qué tubos normales? Porque hay tubos grandes, hay tubos de 30, hay tubos de 20, 26. Ajá. Hay de un metro, hay de 80, de 85, así. ¿Qué tubo cobra usted así? El tubo va a ser normal como ese que se mira allá, miles del pozo que está. Sería bueno echarle del grande, pero ahí sí que también así vale el caro también, el tubo también vale más caro, ¿ah? Sí, pues. Porque esos tubos que enfoqué ahí parece que está de a 250, estaba. Yo así lo comenté. No sé si está más carito, porque como las cosas están subiendo más, probablemente que tal vez están a 275 o algo así. No sé cuánto, pero yo no he comprado ahorita, pero sí, así estaban cuando no estaban caros las cosas. Bueno, entonces, ahorita, como ya hablé con el otro, con el don dijo, entonces no sé si vamos a entrar a un de acuerdo en echarle la mano a la señora, en cobrarle más cómodo, ¿ah? ¿no a esa cantidad de que tenía 500 hectáreas? Sí, pues. Porque sería mucho, ¿ah? y sería bueno. ¿Y en cuánto le podía cobrar entonces pongamos ya usted por tubo? Porque para que así quede ya la persona que está ayudando, ¿ah? Entonces ya sabe cuánto va a tener que darles por tubo. Pongamos. Aquí entre nosotros dos, a ver qué es cuánto, güey. Así como estaba comentando, 300 para considerarla, hay una de hecho inactiva, hay una de. 300. 400, pero como le digo, va ahí ustedes, saben, mandan su trabajo porque yo no, yo les puedo decir, háganme hasta más barato, ¿ah? Pero hay también momentos donde ya no se puede tampoco cobrar más. No, y como por el tiempo fue de que vamos a dejar un tiempo de trabajarlos y a ley, ahí se van a pelmazar los tubos, ¿ah? Y ya a la hora de volverle a entrar, ya va a ser más costoso, ¿ah? Un poco más complicado. Ajá. Ese es el único problema también que hay porque el pozo, como le digo, si el pozo aquí se quisiera bajar hasta abajo, tenía que ocupar motor. Sí, motor. Para poder trabajar. Y se deja trabajar a la boca porque... Y así como está ahorita de encima el agua, son borbollas. Lo que pasa que ahorita no es tiempo para hacer pozo, el tiempo para hacer pozo es en abril-marzo. ¿Abril-marzo? Bien útil, ¿verdad? Porque sirve para todo. Mira la necesidad de doña Cici, ¿verdad? De que aquí andan molestando a los vecinos para... Es cierto. ¿Y qué dice usted, doña Cici? Pues como le vuelvo a decir, de que como no soy yo lo que estoy pagando, pues... Va a decirnos, dice usted que está pagando, le voy a estar contenta porque pongámoslo, están ayudando. Y la seño, pues, va a seguir donando para pagar ese precio, como él ya dijo un precio. Pero como ahorita dijo él que lo está considerando por motivo de razón, ¿verdad? Pongamos, él dijo un precio, pero ahorita está diciendo otro para ayudar. Pero como eso no es conmigo, es con la seño, por eso yo le pregunté a él. Y como yo no sé de pozo, no sé y no tengo a alguien que me apoye, ¿verdad? Para que me diga esto, no, esto no está bien. No, para mí 300 está normal, aquellos lo están considerando, pero si la doña le quiere ayudar más a ellos, pues... Pues ya es cosa de ellos, porque de todos modos, dice que... En primer lugar, no hay tiempo para hacer pozo. Segundo, cuando van a venir otra vez a hacer el pozo, va a estar complicado, los tubos van a estar pegados y para bajarlo, para destrabarlo, es un gran problema. Eso es lo único, ¿verdad? Porque el pozo tenía que hacer de una vez, todo, hecho completo. Pero como no se va a poder, por motivo de razón, por el tiempo, que el agua está muy cerca. Pero si usted va a tener agua para unos tres o cuatro meses ahí fijo, eso está seguro también. Pero no sé qué quiere decir usted, va, si está de acuerdo que los muchachos empiecen ya o no, pues... Ellos si le dicen, sí, empiezan, ahora si usted dice que no, pues yo creo que ellos también se van. Pero como le vuelvo a decir, pues, don Rodolfo, de que como él dijo un precio con aceño, y como dice, no soy yo lo que manda, no que el aceño que donó el dinero, que ya les dio un anticipo a ellos, no sé si ella les va a aceptar darles otros cincuenta más o no sé. Entonces, eso ya, como dice, este es una... Ella lo está haciendo por ayudarme, porque como pues yo no tengo agua y tengo que estar molestando a los vecinos. Y ahorita, pues, gracias a Dios, es gelo que me está dando el agua. Entonces, la aceño me dijo que para que ya no molestara más los vecinos, que me hicieran mi pozo. Y al tiempo vino él, ¿verdad? Entonces, él me dijo que sabía hacer pozo. Entonces, yo le dije que hablara con la aceño, que le explicara cuánto le iba a cobrar, qué es lo que necesita en un pozo. Entonces, el que habló fue él, y él le dijo la cantidad que iban a cobrar, dos mil quinientos. La puesta y las cargadas. ¿Cuántos tuvo? Nueve tubos. Ah, no le sale tampoco a ir. Porque si va a cobrar así, para mí yo le dijera trabajen ahorita, escuché, porque... No, porque yo escuché que la aceño le dijo, y van a meter los tubos a solo el pozo, eso, solo el pozo, le dijo, y los tubos. Cobrando... No, si no, solo el pozo, solo el pozo, vaya, solo el pozo, aparte los tubos. Ajá, ella me explicó, o sea, esa parte... Para que se dé cuenta que... Yo le hubiera dicho, miren, nosotros cobramos aparte el pozo y aparte los tubos, entonces ya cambia, ¿verdad? Porque, póngale, si nosotros terminamos el pozo, ahí se lo dejamos. Sin tubos. Yo le digo, mejor voy a hablar con la aceño, bien, que ellos cobran aparte el pozo y aparte la puesta del tubo. Yo pensé que cobraban dos mil quinientos entubado y hecho el pozo. No, pues. Bueno, entonces hay una equivocación que la doña no entendió. Ellos cobran, cobran, pongamos, dos cincuenta solo escarbado. Es que no es conmigo, es con la aceño y por eso a él le dije que hablara porque yo... Pero la doña no le entendió entonces, la doña no le entendió porque ellos le dijo que dos mil quinientos le cobran por escarbar a nueve tubos. Es que cometimos la cuenta, ¿cuánto salían? Dos cincuenta en los nueve tubos. Se fue al cuadrado de todo. Ajá, y yo ya ni en cuenta y ahorita estoy dudando y todavía que cuánto sale porque la señora me dijo cuánto salía, ¿verdad? Pues él le dio el precio. Y pues como usted sabe que dos cincuenta se cobra. Pongamos dos cincuenta. Entonces ella dijo que son nueve, yo le dije de nueve tubos. Va, entonces dos cincuenta solo escarbado. Sí, pues, pero como le vuelvo a decir, ese... Pero está bien porque, fíjese que mire, pues, ya la metida, pues, ya tiene que venir, sea otro, sea usted, ¿va? Ajá. Pero la cosa es de que no se puede, no se puede porque ellos... Se van a quedar por medio. Se van a quedar por medio. Y pues entonces mejor voy a hablar primero con la aceño y a ver qué dice la aceño. Que él ahorita, a ella le dijo un precio solo las carvadas. Y si ella me dice, sí, está bien, y aparte la cobrada de los tubos, le voy a explicar. Lo que tiene que ser... Ajá, entonces usted dígale, explíquele bien. Explíquele bien, dígale, mire. Él no lo explicó así. Dos cincuenta sobre escarbado. Por lo que me dijo la aceño, no lo explicó él así. Él no lo explicó así. O tal vez usted no le encendió la aceño. No, la aceño me... Él no le explicó que aparte cobre los tubos y aparte cobre... Ahorita está claro. Por eso él cobra dos mil quinientos. Ahorita lo está explicando aquí, pero con la aceño él no lo dijo así. No le dijo así usted. Bien, si yo así le dije, doña Aceño. Pero la aceño a mí no me dijo así. La aceño me dijo, bueno... Es que como a tiempo ella recibió, no sé si otra llamada, porque me cortó. Entonces ya ahí fue otra conversación de que ya ella metió. Es que un pozo sale caro, a aquel le hice el pozo y yo le metimos... ¿Cuántos tubos en el fin? Doce. Doce tubos. Sí, doce tubos. Vale, sale caro, solo ahí metí casi... Casi... No me animo a... Seis mil que sale. Sí. Más de seis mil. Hago cuenta yo que me sale. Sí, más de seis mil metí. Solo el pozo de aquel. Vale, se cuenta y allá está basado y aquí está duro. Mejor explícale bien que aquellos cobran dos cincuenta, solo escarvado. Mejor explícale bien que aquellos cobran dos cincuenta, solo escarvado. Me voy a preguntar porque por lo que ella me dijo, no me dijo así. Ella me dijo... Porque ella no me dijo así separado, no me dijo ella. Solo me dijo, vaya mañana empiecen que haga un gran favor, que alguien que lo apoye ahí. Me dijo que los mire a ellos, que sabe de pozo también. Que los vaya viendo cómo va quedando el pozo. Me dijo la señora ayer. Entonces yo le dije, mire, los únicos que me apoyan aquí señó. Le dije, don Rodolfo, el grupo que siempre me han apoyado. Le dije yo. Sí. El dinero que nos mandó fue... ¿A ella le dio plata entonces? O sea, nos mandó quinientos porque ella es lo que nos pidió que empezáramos ya hoy, va. Pero por motivo del agua yo le dije a él de que... No podíamos estar así porque entre el lobo vamos a estar. Sí hace mucho lobo ahorita. Porque aquí es barro, va. Entonces le dije yo, esperemos a ver si alumbra el sol y le vamos a echar con ganas. Que ahí no importa en que sea de noche trabaja uno, va. Sí, sí es. De noche es más fresco todavía para... Atrás no hay, no hay hora. Pero a él nos gusta así porque cae quien con sus penas. Sí. 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 Sí.